Bienvenidos a esto que es WWE Saturday Night, muchísimas gracias por llegar a nuestra cita de este sábado donde vamos a platicar en una hora de todo lo que está sucediendo en el universo WWE a un día de los pagos por eventos más entretenidos de la marca Extreme Rules en el Show del Horror un evento que tendrá estipulaciones especiales en diferentes combates así que mejor vamos a ver este previo de lo que será este Show del Horror Están todas las estipulaciones de la lucha que veremos en el Show del Horror de Extreme Rules pero ahora te pido que nos escribas a nuestra cuenta de Twitter y contestes la pregunta del día pongan mucha atención, que escribanme a Robastaro de WWE, yo más adelante voy a leer algunas de sus respuestas pero ahora sí, vamos a viajar al Performance Center a Orlando, Florida para repasar lo que sucedió el lunes en la noche ya que en backstage se encuentran Ángel Garza, Andrade y Selena Vega que son entrevistados por Charlie Caruso Selena Vega y Ángel Garza son los vencedores en un muy buen encuentro y los mexicanos son los siguientes retadores al campeonato de parejas de Roy y parece que ya dejaron atrás esas diferencias que tenían y eso nos encanta pero ahora vámonos a trasbastidores con el campeón 24-7 Arturo que sentó a la reina de espadas de Gosha y Napasler amenazó con dominar la división femenil pero ahora vayámonos con Seth Rollins que observa la lucha de Murphy contra Aleister Black junto con Kevin Owens todo esto para ver una revancha de WrestleMania 36 todo esto al final entre Kevin Owens y Seth Rollins con Rey Mysterio y Dominic de espectadores Kevin Owens fue el vencedor en una espectacular lucha es increíble siempre ver a estos dos arriba del ring y bueno lo que nos llamó la atención fueron las palabras de Rey Mysterio al final que lo dijo Seth Rollins ojo por ojo en Extreme Rules vas a entrar con dos ojos y salir con uno por cierto hablando de Rey Mysterio estoy probando este filtro que salió en Instagram con sus máscaras y me encantaría que ahorita durante el show lo prueben búsquenlo en Instagram y me las manden y yo más adelante voy a pasar sus fotos así que mándenme su foto con el filtro de la máscara de Rey Mysterio estamos de regreso aquí en WWE Saturday Night pero ahora vamos a revisar que han estado haciendo nuestras superestrellas esta semana en las redes sociales, en superestrellas en la red continuar con lo que sucedió en Raw y con un promo de Randy Orton que dice que ha tenido muy buenos amigos en su carrera menciona a Edge, a Christian, The Big Show, Rick Flair que se refiere a él como de su familia después habla de R2 a quien dice respetar muchísimo pero que definitivamente será otra víctima más para seguirse, para convertirse para ser el auténtico asesino de leyendas reta a Big Show a una lucha no sancionada para el próximo lunes y le dice que terminará lo que él provocó y Show aceptó pero ¿por qué hasta el lunes? ¿por qué no en Extreme Rules? nos hubiera encantado ya verlo mañana pero ahora vayámonos a la lucha estelar y es por el campeonato de parejas femenil donde aparecen las campeonas Sasha y Bayley y nos muestran un video de tributo obvio a ellas y después de ver este video inspiracional aparecen las retadoras las Kabuki Warriors Sasha Banks reteniendo los títulos en pareja termina Raw no sin antes recordar que hay revancha ya que este domingo en Extreme Rules Sasha y hasta se enfrentarán por el campeonato de WWE ahora después de haber visto este mejor resumen vamos a ver los mejores 5 moves que vivimos el lunes por la noche en Raw hoy hay un campeón universal y es un monstruo entre los hombres que mejor momento de dedicarle este show al hombre de la semana Brown Strong apoyo a Rey Misterio me encantaron pero ahora vamos a pintarnos de azul y reposar lo que sucedió en SmackDown con el segmento de A Moment of Bliss donde Alexa se encuentra con Nikki Cross pero interrumpa Ailey y Sasha Banks son las vencedoras en un gran combate pero lo importante es que ganen mañana en Extreme Rules para convertirse en las señoras, las jefas y campeonas de todo WWE y bueno mañana tenemos una lucha también de pantano y Bray Wyatt ya está ahí esperando a Strowman para quitarle el título y tal vez alguna parte del cuerpo Strowman le contesta el mensaje que le dio diciéndole que regresará a casa y lo controlará y lo destrozará pero antes de que suceda esto tiene que pasar por Morrison que está alterado un poquito en el ring Bray Wyatt aniquiló a John Morrison que no hizo absolutamente nada y The Miz pues también se le ve con un poquito de temor Strowman parece que está listo para Bray Wyatt mañana en Extreme Rules pero ahora vayámonos a la lucha estelar de la noche y fue por el campeonato intercontinental entre el campeón AJ Styles que se enfrentaría a Matt Riddle campeón fenomenal para rato AJ Styles retiene el título y junto con Riddle se dan la mano en señal de respeto me encanta cuando sucede esto en WWE pero también me encantan los moves de la semana los mejores 5 moves que vimos el viernes en SmackDown vamos a verlos de haber visto el mejor resumen de Raw, de SmackDown, las News lo que hicieron las superestrellas en la red vámonos con lo más importante que es tu voz y nosotros te preguntábamos esta tarde que cuáles son todos los detalles de lo que suceda les mando un beso enorme y disfruten su fin de semana